Fuera de cámaras, esto es algo que no fueron los diseñadores los que impusieron esta moda. Efectivamente, fíjate, bien curioso, saludos a todos en casa, bien interesante porque vamos a estar hablando de modo bien curioso acerca de este tipo de moda, que es usualmente, para hacerle un breve resumen, la moda la ponen de, por decir, la moda se hace moda cuando los diseñadores contratan diferentes artistas o celebridades para que pongan sus estilos. ¿Qué pasa? Y nosotros copiamos su estilo. Y nosotros copiamos eso. Aquí surgió todo lo diferente, la moda urbana o el streetwear, que es como se llama en inglés, surge en la calle y entonces los diseñadores la adoptan y la modifican y de ahí sale todo este tipo de moda urbana. Básicamente, si no puedes con el enemigo, únete. A lo mejor los diseñadores dijeron, jamás voy a hacer un diseño de esa índole. Los principales diseñadores de moda a nivel internacional están utilizando esto. Hay 185 mil millones de dólares anuales en esta industria y equivale al 10% de la industria textil la que se está dedicando a este tipo de moda. Así que hoy le vamos a presentar lo que sería la moda urbana y yo le llamaría la moda urbana chic. Chic. Ah, pues hay que darle ese twist. Sí, porque vamos a ver cuáles son los elementos de este tipo de moda. Así que vamos a ver la primera modelo que está aquí en el estudio con nosotros. Me encanta, para aprender. Fíjate, por ejemplo, esto. La moda urbana tiene unas peculiaridades y son los jacket bombers, que es como el que ella tiene, pero entonces con mucho colorido. Y lo que serían los joggers, que son los pantalones de joggear, pero entonces básicamente con este tipo de top, una de las cosas que refleja lo que es la moda urbana, que nosotros la utilizamos siempre, y no importa la edad, son los tenis o los sneakers. Yo te voy a decir una cosa, lo más que yo amo de esta moda es la comodidad. Esa es. Porque a veces uno está más apretado que una... Que tal de una bomba. O que un pastel de Navidad. De un pastel de Navidad más agradito. Y entonces uno siempre tiene que estar metiendo la barriga para adentro, y los tacos te duelen en los pies, y en tenis, y sudaderita. De hecho, lo que define la moda urbana es exactamente la comodidad, porque esto viene de los ghettos, de lo que sería el underground de Nueva York, donde eran los que hacían los grafitis, los skaters, y todo lo que son el hip hop. Y ahora se le da también el look con la gafita, la gorrita, los accesorios también. Si te fijas, la moda esta de los lentes, que utilizan los urbanos, es de los años 80, son las chiquititas, las que usan todos los artistas. Y con formas extravagantes. Efectivamente. Vamos con el siguiente modelo. Mira, por ejemplo, en este caso la chica, es algo urbano, súper cómodo, súper sexy. Lo que sería el bomber modificado, los jackets de Mahon, que se van a utilizar muchísimo. Despintados, rotos, o sea, algo como más con el look utilizado. Y entonces, los detalles, por ejemplo, son grises, negros, blancos, básicos, y combinados con algún tipo de color, también bien fuerte, que hace la diferencia. Mira, en el caso de ella, los tenis son plateados, se están utilizando mucho, y eso aplica tanto a los chicos. Y otro look también es que se quitan el jacketcito y se lo amarran a la cintura. Que lo vamos a ver ahora. También lo vamos a ver, estamos en sintonía. Y me he visto los modelos, para que usted vea. Para que usted vea, vamos con el siguiente modelo. Pero ahora vamos con los chicos, fíjate que los chicos tienen menos alternativas, pero este es uno muy bueno. Vamos a ver, por ejemplo, lo que son, lo que le llamo los jacket bombers, son este tipo de jacket de militar, pero ahora con mallas, todo lo que es transparencia. Se lo puede quitar y me lo puede dejar en confianza allí, porque le puedo dar mucho uso. Fíjate que, por ejemplo, las camisetas usualmente se están utilizando largas, tipo túnica. Encima con el jacket se ve súper chévere, queda la parte de abajo suelta de la camiseta. Y como vimos, el lado de la chica, los tenis plateados, los maones blancos. Ahora lo usan ambos. Este sería el look de urbano chic, que lo puede utilizar cualquier varón, pero también se utiliza con los maones rotos, bien desgastados. Mira, este look está bien lindo, señora, para que ponga a su chico, ¿verdad? Mujeres que nos ven. Y si nos están viendo los hombres, debe copiarse de este look, porque se ve súper chévere, súper limpio. Es dentro de todo, dentro de la moda urbana o streetwear y se ve sumamente elegante. Fíjate, por ejemplo, los accesorios y todo ese tipo de cosas, relojes, sortijas, se están usando mucho. Vamos con el siguiente modelo. Claro que sí. Mira, por ejemplo, este look lo han visto muchísimo, que es el sombrero este tipo Amish o tipo, vamos a ponerle así como gitano. Este look de las capas se está utilizando mucho. Los layers. Los layers, por ejemplo, una sudadera con la marca, esto que estabas hablando, por ejemplo, de amarrarse la pieza a la cintura. Si te vas de viaje, esto se ve súper chévere, se ve súper chic. Te da frío, te pones tu jacket, te da un look misterioso y mantienes lo que es el look elegante, chic, streetwear. Para que vayan entendiendo más o menos lo que significa esta moda. Fíjate, por ejemplo, el verde militar en el zapato se ve súper chévere en combinándolo con otro tipo en la camisa. Oye, José, José más o menos está en la tonalidad. Exacto, mira. Venga acá, este es otro urban chic. Este es urban chic. Este es sumamente urban chic. Aquí vamos, Pablo, Pablo. Espérate, dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo. Abre la batalla del modelo. Javi María. Vamos, vamos, vamos. ¡Bueno! Hemos creado un post-book. Tiene una conferencia dura ahora con José Santana en la casa. Ahí estamos. Esto es moda chic. Ahora me he visto. ¿Viste? Moda chic urbana. Gracias, José Santana. Y gracias al modelo, ¿cómo se llama? Ramón. Ramón, gracias. Muy elegantes los dos. José Santana 7 en todas las redes sociales. No pierdo oportunidad. Aprovecha tú. ¿Antoni Quintana? Pronto viene en pantaloncillo. Urbano. Vamos con la siguiente modelo. Fíjate, por ejemplo, aquí vemos el otro look que es el... ¡Ay, me fascina! Ese está súper chévere. Militar se está utilizando mucho. Es algo bien curioso porque esta moda urbana viene gracias a que es una protesta en contra de lo que es clásico y convencional. Pero el detalle de la cadenita, el jacket de maón, pero básicamente como clarito, no es el maón oscuro. Exactamente. Con lo de army style me fascina. Y los tenis, fíjate las combinaciones, cómo las puedes hacer para suavizar con los tenis, con los lentes. Los lentes son de los años 80 y es muy chic porque se ve súper nice. Ese look también me lo puedes dejar allá, así que gracias, te puedes quitar la ropa. Mentira. Y entonces mírate, por ejemplo, vamos con la modelo otra vez, tenemos otra chica. Tenemos varios cambios, pero si no tenemos tiempo, lo que hacemos es que los sacamos a todos para que entonces ustedes pierdan. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? Están faltando dos más. ¿Dos más? Ah, pues si puede salir la otra chica para que me expliquen los dos looks y ya está listo. Fíjate, por ejemplo, vamos con el chico, lo que le estaba explicando. Cuando usted no tiene que gastar mucho dinero, usted va al guardarropa, busque la base monocromática, que también la discutimos aquí, y le pones elementos como este. Las botitas. Fíjate que, por ejemplo, las botitas, los pantalones, lo que serían pescadores, y lo que serían el brillo, entonces en conjunto rompe con unas gafas de los años 80. Fíjate que esa gafa es peludita, es con suede. ¿Cómo se llama esa tela? Velvet. Velvet, efectivamente. Y entonces estos elementos son los que te dan el look completo. Mira qué chic se ve, no tiene nada que tenga que ver con rojo, pero se pone rojo y rompe automáticamente con lo que es. Fíjate, oye, tenemos varias ideas de verdadera que puede fluir la inspiración. Que no tiene que ser específicamente con marcas. Usted lo que hace es buscar en el guardarropa, mezclar elementos como los que les hablamos, los bombers, los joggers, tenis. Vamos con los siguientes modelos. Fíjate que look chévere este. Eso. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo la chaqueta clásica con entonces un jacket de ejercicio. En el caso del chico tenemos lo que es el de maón con los tenis en combinación, las rayas tipo náutico, pero te da un look espectacular. Te vas a ver súper chévere. Entonces necesitamos joggers, necesitamos chaquetas de maón, necesitamos tenis, cadenitas, gafas. Que todo el mundo tiene eso en su casa. Y combínalo. Y uno de los elementos que va a estar ayudando muchísimo es los maones rotos o todas las piezas bien desgastadas en conjunto con una buena. Pues queda súper chévere. Aquí vimos ya las chicas. Me encanta. Cualquier cosita, ¿dónde podemos buscar esos tips? En Anthony Quintana Designer en Instagram o Anthony Quintana Models con Z y ahí nos escriben, le sacamos los temas que ustedes quieren discutir aquí en su programa de moda. Me fascina, Anthony, bravo. Oye, se lucieron, se vean espectacular. Ahora ya tiene entonces la idea y el concepto adecuado de cómo es que usted logra crear un look urbano chic. Eso es así. Para que usted sepa, ¿ok? Ahora con esto nos vamos a una breve pausa, pero ya mismito regresamos con el mejor entretenimiento de tus tardes. Ahora es, no se vaya nadie. Salud.